Hugo Hernández Oviedo, primer actor nicaragüense, cumple cinco años de estar en la presencia de Dios y en la Casa de la Cultura que lleva su nombre en Managua, recuerdan su legado en dramaturgia y producción. Se puso en escena la obra La Farmacia del Dr. Celestín. Un espectáculo de primera y hoy se van a dar una serie de presentaciones de carácter cultural y hasta la representación de una obra teatral para recordar a un actor nicaragüense multifacético que trabajó mucho en el cine mexicano, en las telenovelas mexicanas y que hasta es uno de los actores principales en la película que se hizo aquí a mediados de los años 70. Sentimos orgullosos de decir que trabajamos al lado de Don Hugo, que conocimos su trayectoria, la poesía, las películas, vimos los textos, vimos sus actuaciones en el cine blanco y negro de México, pero también vimos el cine nicaragüense representando nuestras tradiciones populares también y como teatrista, magnífico actor. Hoy estamos parte de la celebración del homenaje de los cinco años de la partida de mi padre, Hugo Hernández Oviedo. Estamos remontando una obra que él dejó en vida, él la presentó en diferentes lugares, aquí en Managua, en los departamentos. Se llama La Farmacia del Dr. Celestín. Es una comedia en un acto. Y bueno, esto también recordando los clásicos de los autores nicaragüenses, es una comedia que nos transporta a la idiosincrasia del pueblo nicaragüense.